Vamos con tres noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Muchas voces empiezan a comentar sobre que Leo Messi volverá a Barcelona la próxima temporada. El propio club ha abierto la puerta con algunos directivos confirmando que el astro argentino será agente libre a finales de junio y que todo es posible. Sin embargo, la relación del rosarino con Barcelona ha perdurado en el tiempo y a pesar de su marcha vuelve cada vez que puede. Algunos familiares directos piensan que el que vuelve es una posibilidad. La verdad es que no dejó el club, lo echaron, puntualizan. Cuando se le preguntó sobre su amor por la ciudad y su deseo de volver, responden. Es que nosotros somos de aquí, es la premisa de Messi también. Y cada vez que pueden hacerlo, vuelven a la ciudad que lo vio convertirse en el gran futbolista que es hoy en día. Según diversas fuentes cercanas a la estrella del fútbol y personas que lo han conocido o hablado con él, el argentino ha pasado más tiempo en Barcelona de lo que se piensa. Incluso visita la Cerdanya, donde tiene una casa con un cerco de setos para evitar estar a la vista de curiosos. De hecho, algunos vendedores de la zona han hablado con él y su esposa, que siempre se codea con la gente del pueblo. Su actuación en Cataluña el pasado verano fue intensa. El atro del fútbol pasó unos días en Barcelona con un gran amigo, Luis Suárez. Aprovechó su visita para ir al chiringuito del uruguayo que se encuentra en la playa de Castelfeders para apoyarlo. Y la verdad es que es un gran apoyo porque el que lo visite una estrella como el argentino es una gran publicidad. Muchos pensaron que Messi vendería su casa o sus propiedades cuando se fuera, pero se equivocaron. La verdad es que esos son sus vínculos con la ciudad y según su entorno y la promesa que Messi les dio a sus hijos es a donde piensan volver tarde o temprano. Aunque Ibiza sigue siendo el destino principal de sus vacaciones donde el astro alquila un megayate con los Suárez y otros excompañeros del Barça como Sergio Busquets y Cesc Fábricas y sus familiares, donde suelen pasar unos días y el resto es dividido entre Argentina y Barcelona. Por tanto, el entorno de Messi que es muy claro con esa posible vuelta a Barcelona del jugador argentino. Vamos a seguir hablando de Leo Messi con dos noticias referentes a la Champions League. Primero vamos a hablar del nuevo golazo de Messi contra el Benfica. El Estadio Dalus fue testigo de un partidazo entre el Benfica y el Paris Saint-Germain como motivo de la tercera jornada del grupo H de la Champions League. Los parisinos se veían las caras con los lusos en los que a priori será el choque que dictaminará la primera posición. El dominio fue de los locales al menos en los primeros compases del juego. Sin embargo, todo el mundo sabe lo que pasa cuando se juntan Messi, Neymar y Mbappé en un mismo terreno de juego. La conocida MMM sacó su calidad a relucir y se adelantaron en el marcador superado el ecuador de la primera mitad. El francés comenzó la jugada, la dejó para el brasileño y este se dio para el argentino. Messi ni se lo pensó, orientó su cuerpo y con su pierna izquierda golpeó el balón que se fue envenenando y se coló por toda la escuadra izquierda de la portería defendida por Blanco Dimos. Y es que aquí podéis ver como después de una triangulación con Neymar y Mbappé como protagonistas, el propio Messi acomoda bien su cuerpo para marcar un golazo con la pierna izquierda. Vamos a seguir hablando de Messi, vamos a ver el susto que dio también durante el partido. Más allá del resultado, una de las grandes noticias de la jornada fue protagonizada por Lionel Messi, quien marcó un verdadero golazo para el club parisino, pero no pudo completar el partido por una molestia muscular que preocupó a todos. El argentino se esforzó para controlar una pelota en largo y sintió un dolor que no le permitió seguir en el campo. El ex futbolista del Barcelona hizo gesto al banquillo y Cristóbal Altier optó por reemplazarlo por Pablo Sarabia. Una vez finalizado el partido, el entrenador del club parisino explicó la situación e hizo una señal diciendo que quería salir. En la última acción se sintió cansado. Salió porque estaba cansado y un compañero fresco era mucho más interesante en ese momento. Sin ir más lejos, el periodista Arthur Perrot compartió una imagen del momento en el que Messi se retiraba del estadio. Para tranquilidad de la selección argentina y el Paris Saint Germain, el argentino no mostró signos de dolor y expresó una sonrisa en el rostro. Por tanto, se quedó en un susto y aquí podéis ver a Messi cómo abandona el campo del Benficaco.